Hay un pleno acuerdo de colaboración entre las dos administraciones, municipal y autonómica, como no puede ser de otra manera. La alcaldesa lo ha dejado muy claro en la dedicatoria que ha hecho en el libro oficial de la Comunidad de Madrid y además es que son muchísimos los campos en los que podemos colaborar con un objetivo común, que no es otro que mejorar la calidad de vida de los madrileños, favorecer que la calidad de vida en Madrid capital y en Madrid región mejore y hacer posible que los servicios públicos que ambas administraciones prestamos sean cada vez de mayor calidad y cada vez más eficientes, más eficaces y por lo tanto podamos hacerlo a un coste menor. Vamos a plantear a la alcaldesa la necesidad de impulsar todas las administraciones, no solamente el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid, sino también el Gobierno de la Nación y todos los ministerios afectados, esa gran inversión que va a hacerse en Madrid, en la Comunidad de Madrid, para conseguir la creación de 200.000 empleos definitivos sin contar con el empleo que genere la construcción de las infraestructuras, hoteles, teatros, centros de reuniones, de convenciones, de congresos, etc.